El secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, dijo a Televisión Nacional desde Roma que en 2018 investigó a fondo documentación en todas las reparticiones del Ministerio de Defensa y halló legajos del capitán retirado Jorge Trócoli, del capitán de navío Juan Carlos Larcebó, ya condenado, y da el rol de José Gavazo como jefe máximo del Plan Cóndor en Uruguay. Uruguay es el único estado que resolvió ser parte civil en el juicio en Roma del Plan Cóndor, que ahora está en su etapa de apelación. Por ese rol, Uruguay puede aportar pruebas en el juicio. Este lunes, el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, y el abogado que representa a Uruguay, Andrea Esperanzoni, presentaron un alegato previo al dictado de la sentencia de julio próximo. El alegato de casi 200 hojas insumió varias horas de exposición y argumenta la responsabilidad de los militares en el Plan Cóndor. Toma dijo a Televisión Nacional que este es un epílogo de un proceso iniciado por el gobierno uruguayo en 2015 cuando asumió la segunda presidencia, Tavare Vázquez. En ese año, el secretario de la Presidencia viajó a Roma para conocer el desarrollo del juicio sobre el Plan Cóndor y por eso decidió presentar elementos con mayor fuerza aprobatoria. Toma solicitó a la Suprema Corte de Justicia nueve testimonios de sentencias que condenaron a militares retirados en Uruguay y que fueron legalizados para enviarlos a Italia. Para la segunda instancia o apelación, Toma relató que el gobierno uruguayo decidió designar a un nuevo defensor para trabajar como lo hace en los juicios internacionales. Allí comenzó la búsqueda de pruebas en todas las dependencias del Ministerio de Defensa encontrando los legajos que revelan entonces la conexión de Jorge Trócoli y Juan Carlos Larcebo con el Plan Cóndor. Toma dijo a Televisión Nacional que los legajos son de vital importancia porque los que manejaba la justicia italiana hasta ahora mantenían diferencias con los hallados en 2018. El secretario de la Presidencia relató además a Televisión Nacional que en la audiencia de este lunes en Roma, Uruguay presentó un memorial con el análisis de los movimientos de Trócoli durante la dictadura, los del Larcebo. La actividad preparatoria en el FUSNA del segundo vuelo en 1976. Documentos sobre la ejecución del Plan Cóndor, la responsabilidad penal de Gavazo, Mato, Araba, Maurente, Medina, Ramas, San de Lima, Silveira, Gilberto Vázquez y Ernesto Soca y que se argumentó además en contra de la prescripción de los crímenes de la dictadura. Toma indicó que el Plan Cóndor diseñó perfectamente secuestros, torturas y desapariciones. Agregó que Uruguay está dispuesto a continuar el proceso en la Corte Internacional de Roma y subrayó que no se trata de un capricho ni del presidente Vázquez ni del gobierno, sino de los hechos. Toma dijo a Televisión Nacional que el actual gobierno es el único que enfrentó el tema de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura desde 1985. Con respecto a las declaraciones de Gavazo en el Tribunal de Honor, Toma dijo escuetamente que en lo personal le llama la atención la postura de ciertos actores que rápidamente pidieron su renuncia cuando conocían que debía presentarse en el Tribunal de Apelaciones de Roma con los legajos encontrados por él en 2018. Gracias por ver el video.